...barrio Pillaza del Diamante en la localidad de Ciudad Bolívar y me encuentro con la familia afectada, doña Jenny, cuénteme un poco cómo ocurrió el hecho, entiendo que él estaba fuera de su vivienda y qué pasó allí. Bueno, el hecho ocurrió hace ya más de ocho días. El niño se encontraba al frente de la casa jugando balón con otro niño, el balón rodó por la callecita, él fue a recoger el balón y el perro lo atacó, o los perros, porque realmente aquí hay demasiados perros, en el momento él pues alcanzó a ver dos perros. Un vecino lo ayudó, el niño subió, nos llamó, nosotros nos fuimos con el niño para Vista Hermosa, allí lo atendieron, nos dijeron que eran heridas de gravedad, nos lo enviaron para el Meisen, allí pues nos acabaron de atender, lo tuvimos allá hospitalizado hasta el miércoles, que él pasó con la cirujana, porque pues tiene muchas heridas, son 14 mordeduras en un niño de 10 años, a mí me parece que es demasiado. Hicimos el reporte, en Vista Hermosa se hizo el reporte, a la policía, del Ministerio de Salud nos llamaron a, pues me parece una llamada no con tanto sentido, porque nos llaman a decirnos que cuándo pueden subir a vacunar los perros, y yo siento que la solución no es vacunar los perros, aquí debe haber una solución más radical, porque hay mucho riesgo, aquí hay mucha población estudiantil, porque estamos a menos de dos minutos de dos colegios, entonces hay un riesgo infantil tremendo. Sí, es que nosotros acá estamos viendo, también vamos a ver las piernas de este menor, que tiene varias heridas, él nos contaba, y nosotros también le contamos a nuestros televidentes, que él quedó tirado en el piso luego de que un perro se le lanzara, y allí llegaron otros, como usted ya lo decía, pues él alcanzó a ver dos. Hablemos un poco también de estas heridas, usted me contaba cuántos puntos le tomaron, cuál es el estado de las heridas. Bueno, de puntos realmente el doctor nos dijo, son tantos que no se contaron, heridas son 14, tiene unas de profundidad, que de todos no tenemos en control con el cirujano, porque posiblemente haya que hacer la reconstrucción, más que todo en una, en la parte de atrás, que está muy grande. Todavía tenemos otras citas en el tunal. Doña Ñer, usted me decía que incluso no es el primer caso que se presenta, y que a lo largo de la semana ha habido más casos. Sí. Anteriormente a este han sucedido casos precisamente aquí, en este punto, de una señora ya de edad, pasó el del niño, y ayer precisamente, mordieron por acá a otro señor. Entonces, mire que la situación sí es grave, para que me llamen de una entidad del Ministerio de Salud, como es, y me digan, hay que subir a vacunar los perros. Me parece que eso es una ignorancia, con todo respeto de la entidad. Nosotros hemos enviado correos a estas instituciones, de donde recogen animales. No responden el correo, pero no hay acción. Entonces, a mí que me sirve un escrito, si no hay una acción. No hay nada de prevención. Entonces, yo creo que estamos en una situación que necesitamos, y hablo por toda la comunidad, una solución radical frente a este tema. Bueno, gracias, doña Jenny, pues mire, este es el barrio donde denuncia a la comunidad que hay auge de animales, de perros, más que todo, pues, en estado de abandono en la calle. Ustedes pueden ver, nosotros hemos estado acá hace varios minutos, y en lo poco en esta cuadra, hemos contado alrededor de 10 perros. Por eso, el llamado que hace la comunidad es a que se le ponga atención a esos animalitos que también requieren atención, pero que están en este momento algunos poniendo en peligro la vida de los jóvenes, niños y demás personas de esta zona de la ciudad. Con estas imágenes los dejamos, sigan ustedes con más en Arriba Bogotá. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.